Cada verano, los centros recreacionales de la Precordillera Maulina ven aumentada su afluencia de público, por lo que la vigilancia realizada por la Seremia de Salud se refuerza durante esta época para asegurar sus condiciones sanitarias. Dentro de estos trabajos, la Seremia de Salud y el equipo de fiscalizadores, además de la cuadrilla sanitaria, llegaron hasta el sector de Vilches Bajo, en la comuna de San Clemente, donde se revisaron las condiciones de los campings del sector y se entregó información para prevenir las enfermedades transmitidas por el ratón de cola larga. Estamos en la zona de Vilches, haciendo difusión y prevención del virus ANTA, para que las familias conozcan y estén atentos a los riesgos y tomen medidas. Entonces, la disposición de la basura, muy importante, el desinfectar las superficies con cloro, el cerrar bien las carpas, ¿no es cierto?, y el caminar por sendero, ¿no es cierto?, habilitado. El objetivo es que se cumplan con las disposiciones vigentes para el funcionamiento de camping, entregando las condiciones básicas para que las familias disfruten de forma segura, previniendo las enfermedades de la época estival. Asimismo, la prevención de enfermedades frecuentes en esta época es clave para asegurar la salud de la población, sobre todo en lo referente al virus ANTA, el que está presente en la región. También, ¿no es cierto?, acudir a lugares habilitados para camping, para evitar, ¿no es cierto?, el contacto con el ratón con y larga, con sus excretas, ¿no es cierto?, entonces estamos ahí en una campaña de difusión para que las personas conozcan los riesgos del virus ANTA. Durante la visita se revisaron tres campings, los que solo tuvieron observaciones menores por mejoras que deben realizar, y se entregó información a los veraneantes presentes para prevenir el virus ANTA por parte de la cuadrilla sanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!